Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, doctora. Primero que nada, felicitaciones a usted y al gran equipo que sabemos que está trabajando desde la creación de este instituto y que a lo largo de la pandemia fueron noticia muchas veces porque innovaron en muchos sectores, tanto diagnóstico como tratamiento terapéutico. Así que felicidades, doctora. Muchísimas gracias. ¿Qué significa que la Cámara de Diputados reconozca el trabajo que vienen realizando? Bueno, todos los años la Cámara de Diputados entrega menciones especiales a distintos ámbitos de desarrollo cultural, social, deportivo, a personas que han realizado algo en pos de un beneficio de la comunidad. Y este año, en el ámbito científico, cada diputado presenta distintas opciones o propuestas y bueno, fuimos elegidos nosotros. Así que la verdad que estamos, nos sentimos muy honrados y además el premio al Verdi como tucumano para nosotros representa muchísimo, sí. Por supuesto. Doctora, para que la gente entienda un poquitito, ¿cuáles fueron los objetivos por los cuales nació el instituto? Bueno, los objetivos de creación de nuestro instituto fue poner a los científicos en contacto con el sistema de salud para que nosotros podamos entender cuáles son los requerimientos del sistema de salud y poder llevar la ciencia a la cama del paciente. Esto se llama medicina traslacional, en la cual se pone, esto es una experiencia muy exitosa en todo el mundo. Se lleva el grupo de científicos que hace investigación biomédica a donde está la necesidad real o verdadera. Y bueno, fue una experiencia piloto. Hay un igual en el hospital de Cruces y la verdad que entre la doctora Chala, la doctora Elisa Colombo, que era en ese momento la directora del CCT Tucumán. El CCT es, digamos, la parte administrativa, la delegación administrativa del CONICET central en Tucumán. Entonces, y la Universidad Nacional de Tucumán, se propusieron crear un instituto y poner en él todos los investigadores que hacían investigación biomédica. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Y que hacían investigación biomédica juntos dentro del sistema de salud. Entonces, en mayo del 2018, se creó este instituto y como semilla de investigadores, como nosotros veníamos estudiando la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer, como semilla nos trajeron a nosotros. Fuimos seis investigadores en ese momento y ahora con becarios y con personal técnico somos 20. Y con estudiantes de la carrera de bioquímica y de farmacia, en este momento somos 20. Así que, y estamos muy orgullosos por un grupo de trabajo hermoso, gente joven muy, pero muy motivada. Y estamos produciendo mucho en el área de las neurociencias. Y cuando llegó la pandemia, nosotros utilizamos el know-how que teníamos para manejo de cultivo celular, producción de anticuerpos, todo ese tipo de cosas, y el equipamiento preinstalado que teníamos para salir a dar apoyo al sistema de salud. Bien. Y se puede decir que la pandemia fue una prueba de fuego, ¿no? Exactamente. La exigencia de innovar y respondieron de la mejor manera. Exactamente, exactamente. Fue nuestra prueba de fuego. Para nosotros y para el sistema de salud. Porque tenemos mentalidad de trabajo diferente. El sistema de salud necesita respuestas rápidas que le sirvan para mejorar la vida del paciente. Y nosotros somos de investigar sistemas. Entonces, al ponernos en contacto, usamos todo lo que teníamos para suplir una necesidad. Así fue como el doctor Mateo Martínez, que en ese momento era parte del COE y decano de la Facultad de Medicina, se acercó hacia nosotros y dijo, necesitamos un buen test que pueda medir la respuesta inmune de la población después que se infecte. Y los hermanos Móstolásky, que son dos médicos que egresados de nuestra universidad y con los que tenemos muchísimo impacto, y que uno está en la Universidad de Harvard y otro en la Universidad de Boston, nos dijeron, cuidado que en la Argentina se está midiendo mal la respuesta inmune, porque todos los test comerciales medían una proteína que no era la que había que medir. Entonces ellos nos mandaron el protocolo de Harvard, nos guiaron muchísimo durante todo el proceso y pudimos poner a punto un test que a la provincia le salía 90 centavos de dólar comparado con el comercial que salía 9 o 10 dólares por determinación. Así que bueno, junto al Laboratorio de Salud Pública, que la verdad que formamos un equipo de trabajo hermoso, comenzamos a medir posinfección, yo no sé si se acuerdan, que en una época la única terapia que había era el plasma convalesciente, este paciente es convalesciente. Bueno, apareció un paper en la literatura, en una revista de excelencia, en el que solo se podía transfundir los plasmas que tenían una concentración alta de un determinado anticuerpo. Y así fue que nosotros lo comenzamos a medir, junto con el sistema de salud, testeamos. No sé si se acuerdan también que en el Laboratorio de Salud Pública había una especie de banco de plasma que le pedían a las personas entre 16 y 60 años que me han estado infectadas, si podían ir a sacarse sangre. Y bueno, nosotros testeábamos y desde el testeo salió una cosa que fue muy, pero muy interesante. Nosotros veíamos que los días martes o miércoles teníamos cuatro o cinco personas que tenían títulos anormalmente altos. No sabíamos qué pasaba, la semana siguiente se repetía. Y la tercera vez que se nos repitió, levantamos el teléfono y hablamos así, el proceso, qué come esta persona, dónde es, qué es lo que pasa con esta gente, porque siempre el mismo día nos aparecen cuatro o cinco con títulos muy altos, que es una muy buena respuesta inmune. Y eran de Tafí del Valle. Entonces, sí, entonces comenzamos a estudiar a la gente de Tafí del Valle y publicamos un trabajo que fue único en la literatura, y es que los individuos que están aclimatados a la altura desarrollan una respuesta inmune alta y persistente. Que eso no se... Sí se sabía que producían casos menos severos, pero no se sabía por qué. Claro, ustedes lo descubrieron, qué interesante. Sí. Y no quiero dejar de recordar también que trabajaron activamente con el suero que se denominaba hiperinmune, suero de animales. No, a ver, nosotros no trabajamos directamente con el suero hiperinmune. Lo que hicimos era intentar producir con nuestras llamas, porque ya se sabía que estos animales, los camélidos y los tiburones, producen un tipo de anticuerpos muy pequeñitos. Cuando nosotros pudimos producir, porque eso es importantísimo, nosotros en nuestro laboratorio podíamos producir una de las proteínas del coronavirus. Entonces, con esas proteínas, inmunizando a los animales, que quiero decir que a los animales no les pasa nada, utilizábamos estos anticuerpos para, con la idea o con la ilusión de poder hacer un fármaco que se pueda inhalar para inhibir la entrada del virus por la principal día de entrada. Pero lo más importante que hemos hecho ha sido que cuando ha comenzado la vacunación, el 28 de diciembre acá en Tucumán, nos propusimos todo el sistema que estábamos, todo el grupo que estábamos trabajando en esto, incluida la doctora Chala, comenzar a testear cómo era la respuesta inmune de los primeros trabajadores que fueron inmunizados, que fueron los trabajadores de la salud. Entonces, hicimos un ensayo clínico en el cual reclutamos 600 trabajadores de la salud y los testeamos durante seis meses. Y ahí fue que nosotros fuimos el primer grupo en el mundo que publicó los datos, que esos datos salieron en Lancet, yo creo que por eso también el premio, en los que demostramos que Sputnik tenía una buena respuesta inmune, una respuesta inmune persistente, que recién a los seis meses comenzaba a declinar, pero que eso no quiere decir que la persona se quede sin anticuerpos, sino que si no tiene contacto con el virus, las células que han aprendido a producir esos anticuerpos se guardan en médula ósea, ¿no? Entonces, sí, ahí publicamos un Lancet, fuimos los primeros en el país, los primeros en el mundo, porque Sputnik no se administró al mismo tipo de países que se administraron las otras vacunas. Y en un momento complicado por la geopolítica, ¿no? Que se desconocía los efectos de la vacuna. Bueno, eso también es importante. Cuando nosotros hemos empezado a hacer el estudio, no se tenía idea, no se había publicado la fase 3 del ensayo clínico de Sputnik. No sabíamos bien cómo, pero de ninguna vacuna, ¿no? No sabíamos bien cómo reaccionaba el sistema inmune. Claro. Así que fuimos los primeros en determinarla y fue una alegría enorme, ¿no? ¿Me acuerdas? Todo el sistema de salud, cuando a nosotros nos salieron los primeros datos en enero, que se había respuesta. Y fue un gran trabajo, sin lugar a dudas, doctora. Quiero felicitarla nuevamente por esta distinción y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. No, un gusto, un gusto. Es bueno que la gente sepa que acá en Tucumán un equipo, la verdad que interdisciplinario, hizo un trabajo enorme, enorme, enorme. Trabajábamos sábado, domingo, no hemos parado. Felicidades, doctora, que tenga un buen día. Hablábamos con Rosana Cheín, investigadora del CONICET y directora del Instituto de Investigaciones en Medicina Molecular.